El gobernador Manuel Velasco Coelho hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su labor y compromiso para apoyar a la población chiapaneca durante las emergencias ocasionadas por los desastres naturales. En el marco del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el mandatario precisó que Chiapas es uno de los estados recurrentemente afectados por fenómenos meteorológicos, por lo que siempre ha recibido la mano amiga de los militares con la instrumentación del Plan DN-III. En el nombre del pueblo de Chiapas, Velasco Coelho reiteró la gratitud y reconoció la loable labor humanitaria de las mujeres y hombres que demuestran día a día su amor a la patria, arriesgando incluso su vida para anteponer la seguridad de la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas han sido aliadas para auxiliar y llevar ayuda a la gente damnificada por los fenómenos naturales, además de custodiar la seguridad de las y los mexicanos. Sus elementos cumplen una importante labor social y humanista que hoy desde Chiapas reconocemos agregó. El gobernador mencionó que ante las emergencias naturales que han padecido la población en Chiapas, las Fuerzas Armadas han sido fundamentales para enfrentarlas y superarlas.